Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. El día de hoy vamos a analizar en el mundo fabuloso de la literatura, hoy nos colgaremos de la poesía vanguardista de César Vallejo. Hoy analizaremos la poesía de este gran bate peruano, el poeta universal, como así lo conoce al gran César Abraham Vallejo Mendoza. ¿Qué debemos decir de él? Antes debemos de hablar qué fue el vanguardismo en el Perú. A César Vallejo, en sus inicios, él comienza como un modernista, pero según va escribiendo sus poemas, se transforma o recala en el vanguardismo, porque él está de acuerdo con todo lo novedoso. Renunciar un poco a esa poesía o a esa narrativa de lo que el modernismo planteaba. Por eso se diferencia y él es un neto vanguardista. Entonces, miremos qué cosa es el vanguardismo en el Perú. El vanguardismo inaugura un nuevo modo de ver la literatura, caracterizado por la primacía del prosaísmo versus la musicalidad. El feísmo versus presionisismo y absurdo versus comunicación lógica. De ahí que los vanguardias o las vanguardias tuviesen en sí un carácter límite. Los vanguardistas, además, también rompen con la tradición que se había heredado, pero también es la ruptura de la propia ruptura, el rechazo de la imitación, es lo más radical, la revolución que sufre el arte y la literatura en su historia. Entonces, cuando llega el vanguardismo al Perú, prácticamente se rompe con todo lo tradicional. Inclusive, los vanguardistas son tanto, dice, hay una ruptura hasta de la propia ruptura. Imagínense. Entre los principales representantes del vanguardismo peruano, mencionamos a lo más sobresaliente. Está César Vallejo, José María Arguedas y el gran Ciro Alegría. Pero, principalmente, es el gran César Vallejo. Hablemos, entonces, un poco de él. ¿Quién fue César Vallejo? Nace en un pueblo de la Sierra del Departamento de la Región de la Libertad, Santiago de Chuco. Y en el año de mil ochocientos noventa y dos. Y muere en el año de mil novecientos treinta y dos. Ustedes me dirán cuántos años más o menos vivió hoy. Si hablamos del noventa y dos al treinta y ocho, estamos hablando de casi cuarenta y cuatro años aproximadamente. Eso es lo que vivió César Vallejo. Murió relativamente joven. Decimos joven por lo mismo de que su riqueza literaria, pues así, así lo señala. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera seguido viviendo? Estaríamos hablando de otras formas y de repente de toda la plenitud del gran poeta César Vallejo. Aquí tenemos unas fotografías que han quedado en la mortalidad. Han quedado para lo que siempre recordarlo a don César Vallejo. En esta primera foto está cercano a un paseo, que lo llaman así, en París. Siempre logubre, siempre pensativo y recorrando quizá de todo el sufrimiento que él lleva cuando viaja a París. Así que es la misma toma. Y aquí siempre sale pensando y con esa pose respetiva. Decíamos que César Vallejo nació en Santiago de Chuco. César Vallejo es una región, un pueblo propio de la Sierra de la Liga. El 16 de marzo de 1890. Fue un poeta y escritor peruano. Es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía del siglo XX. César Vallejo es el máximo exponente de las letras en su país, o sea, en el Perú. César Vallejo es catalogado como el poeta universal. Ya no solamente nos pertenece o pertenece a los peruanos, sino pertenece al mundo. Y ahí es, ahora, ¿por qué poeta universal? Es principalmente por su poesía. Esa poesía que de repente el día de hoy, cuando analicemos los heraldos negros, nos vamos a dar cuenta cuán profundo es, cuán profundo es lo que Vallejo escribe. En su etapa propiamente vanguardista, escribe este poemario que él lo titula el nombre de Trilce. Lo pone el nombre de Trilce. Esta cubierta o esta portada que ustedes están apreciando es de la primera edición de este poemario llamado Trilce, con el retrato del poeta. Comprende el poemario Trilce, escrita en el año de 1922, uno de los mayores libros de la poesía de la vanguardia posbélica. O sea, estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial. El poemario nace en un contexto muy especial para el poeta. Ahora, el nombre de Trilce, ojo, esto es una palabra inventada por el propio César Vallejo. La palabra Trilce ya está incorporado a lo que es el diccionario de la Real Academia. Es una palabra, repito, inventada por este gran poeta, César Vallejo. Vamos un poquito también a hablar la biografía de él, ¿no? Y cómo fallece o muere en París. A inicios de 1938, cuando él está ya en París, ahora, déjenme decirle a alumnos, él sufre mucho de lo que es la discriminación aquí, en el Perú. Por tres cosas, fundamentalmente, César Vallejo es discriminado. Primero, quizá uno, por haber nacido en esta parte de la sierra, en Santiago de Chucuco. Segundo, quizá por el color de su piel, ¿no? Y tercero, porque no gozaba de una muy buena edad. Nadie se fijaba, nadie dio cuenta de lo hermoso que se tenía. Y por eso, cansado de todo esto, César Vallejo decide viajar a París. Se va con un pequeño sueldo, con lo que le habían pagado como profesor. Se va en un barco carguero, ni siquiera en un barco de primera. En un barco carguero que demora casi seis meses en llegar hasta París. Imagínense, así él llega a París. ¿Y por qué París? Porque allí él estaba seguro de que su poesía iba a ser reconocida, que su literatura iba a ser reconocida. A inicios de 1938, trabaja como profesor de lengua y literatura en París. De alguna manera, tenía que vivir. Y él justamente se pune a estudiar, se pune a estudiar, perdón, se pune a trabajar como profesor de lengua y literatura en París. Pero en marzo sufre un agotamiento físico. Pero a consecuencia de que, justamente, el de muy niño había sufrido de la enfermedad del paludismo, que era una enfermedad propia, que cuando estabas, estás mal nutrido, esta enfermedad le daba. Y él sufre de ello y le repercute, miren, cuando ya está en paz. Allá decían de una enfermedad desconocida, pero no. Él es el paludismo que sufrió cuando era un infante o era un niño. Pero en marzo sufre de agotamiento físico. Decíamos, el 24 de marzo es internado por una enfermedad desconocida. Después se supo que fue la reactivación de un antiguo paludismo que sufrió de niño. Y entra en crisis el 7 y el 8 de abril. Fallece una semana más tarde, el 15. Un viernes santo. O sea, en semana santo. Pero es un viernes santo, como yo mismo en París. Pero no un jueves. Él, cuando escribe una de sus poesías, Piedras Blancas, Piedras Negras sobre una Piedra Blanca, allí él anuncia su muerte. Y él dice, moriré en París un día, un día de jueves santo. Mira, él lo dice un jueves santo. Pero no muere un jueves santo, sino al siguiente. Pero sí en una tarde de aguacero, como decía el poema. O sea, en un día que lloví. Allá en París. Pero no un jueves, como se cree que vaticinó en su poema, Piedras Negras sobre una Piedra Blanca. Se le realiza un embalsamiento. Su elogio fúnebre estuvo a cargo del escritor francés Louis Saraon. El diecinueve, sus restos son trasladados a la mansión de la cultura y más tarde al cementerio de Montrugos. Donde actualmente está encargado el gran César Vallejo. En el cementerio de Montrugos. Eso está en Marís. 1930. ¿No? Muere el gran César Vallejo. Entre su vasta literatura, entre sus libros más conocidos, podemos decir, dentro de la poesía, por cierto, están Los Heraldos Negros, escritas en 1919, 1922, Trilce, 1936, Nómina de Huesos, 1937, España, aparta de mí este cáliz, 1900, en el mismo año también, Sermón de la Barbarie, 1939, Poemas Humanos, y en 1942, Antología de César Vallejo. Aquí tenemos las diferentes portadas de su producción literaria, el gran César Vallejo. Hoy día analizaremos este conjunto de poemas, porque así lo titula él, Los Heraldos Negros. Son un conjunto de poemas, pero específicamente también hay el nombre del poema Los Heraldos Negros. Esta es la portada de su obra que él escribió en su primera edición. Portada de la edición, Príncipe de los Heraldos Negros, así lo tituló él, este poemario. Es comúnmente aceptado que en la lírica, donde Vallejo alcanza su verdadera expresión y sus más altas gotas, consta de tres etapas, modernista, vanguardista y revolucionario. Cuando decimos que esta poesía o la poesía en general del gran César Vallejo tiene tres etapas. Es modernista porque así se inicia, después es vanguardista y a la vez también en uno de sus poemas habla sobre lo que es la revolución. Bien, y aquí está el poema Los Heraldos Negros. Están en diferentes colores para que usted, de esa manera nosotros podamos distinguir, a ver qué cosa, qué figuras literarias o qué expresa cada punto o cada verso del gran César Vallejo. Comienza diciendo este, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos en posar en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de barábaros atilas o los heraldos negros que nos manda el amor. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema, esos golpes sangrientos que son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos cae. El hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Esto es el poema que ha alcanzado fama mundial. Es un poema relativamente corto, pero de profundidad. Aquí encontrarás en este poema todo el sufrimiento. Como él mismo dice, todo el sufrimiento que empozara en su alma. Esto más o menos nos quiere decir, Vallejo, de lo que cuánto ha sufrido, de lo que cuánto ha sufrido. Imagínense, compara, hay un símil en donde dice, los golpes, hay golpes en la vida, dice, de que esos golpes son como del odio de Dios. Imagínense. Sabemos que Dios no odia, pero pareciera que esos golpes fueran así. O sea, eran tan profundos. Y dicen, abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. A eso nos está diciendo que los golpes en la vida no es de lo que le han pegado o no, sino de lo que ha sufrido. Por ejemplo, el hambre, la pobreza, la discriminación. Y eso habla. Y se son como los otros de bárbaros, atilas, imagínense. Ya sabemos quién fue Atila. Atila fueron unos barbos que conquistaban las tierras, pero a base de muerte. o los heraldos negros que nos mandan. ¿Qué cosa más también es la pobreza, la discriminación y todo lo que sufrió Vallejo son las caídas hondas de los cristianos? Él tenía fe, pero esa fe era como una especie de un destino blasférico. Esa fe que él tenía que algún día de repente iba a ser es como si algún pan que en la puerta del horno se nos caía. O sea, el pan salía delicioso, estaba delicioso en la puerta del horno se nos caía. Es una comparación que hace con lo que verdaderamente es el sufrimiento. Y allí también habla del hombre pobre, pobre, pero no habla del hombre pobre en el sentido de que no sabe nada. No. Habla del hombre de la pobreza, de la miseria, lo que no tiene que comer. Y dice al final, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Se dice prevención. Yo no sé. Excelente de este poema escrita por el gran César. Ahora vamos un poco a analizar lo que nos quiere decir en este momento. Hay una discusión. A ver, en este poema hemos analizado sufrimiento, ¿no? y tú te habrás dado cuenta de que en las fotografías que te he presentado siempre César Vallejo está en el agusto, triste, pensativo. Tal es así que es bien difícil. Hay una sola fotografía, hay una sola fotografía en donde al gran César Vallejo se le encuentra riembros. Esa es la única fotografía. Después siempre sus fotografías son mayormente en una forma pensativa, triste. Por eso en esta pequeña discusión que acá les he puesto podemos decir lo siguiente. Los temas principales del poema son la pobreza y el sufrimiento. Agreguemosle también allí la discriminación. El autor nos muestra un tono triste debido a tanto sufrimiento que pasan las personas y la tristeza que causa pensar lo que le sucederá en él. Imagínense mis queridos mis queridos están mirando y están apreciando el pobre ¿tendrá algún futuro? No, ¿verdad? Esa pobreza en su pueblo le han cesado. Podemos ver la tristeza del autor cuando presenta los golpes como del odio de Dios cuando sabemos que Dios es amor. Claro, Dios es amor pero él lo compara en ese sufrimiento. Esa tristeza es como del odio de Dios. Vallejo no se explica cómo puede haber tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta pobreza. eso es lo que nos presenta en su pueblo. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta pobreza? También describe el sufrimiento como un mensaje de muerte cuando nos dice que pueden ser los heraldos negros que envían la muerte dándonos a entender que no hay un propósito por el cual vivir con tantas preocupaciones. Él le llegó por los heraldos negros los queridos niños. Él estaba allá en París trabajando hasta que un día se siente mal o agotamiento y no era más que la enfermedad del panurismo como un niño tuvo. ¿Y a quién le daba el panurismo? A los niños que no tenía que llenar el ser. O sea, los niños y allí es que donde dicen que pueden ser los heraldos negros que envían y a él le dan el rezo. El poeta transmite bien sus ideas ya que esto que él escribió fue parte de su vida por muchos años. Fue un sentimiento que él cargó durante el año. Por eso que él siempre y todas las fotografías en todo momento andaba con esa preocupación. común a través de su literatura podemos analizar el sufrimiento del hombre. Y en las conclusiones podemos decir que el poema Los Heraldos Negros nos permite conocer los sentimientos de un hombre triste que describe a la perfección cómo se siente enfrentarse a los golpes que irrevocablemente se presentan en la vida de cada uno de los hijos. Eso es lo que nosotros podemos analizar y hay algunas preguntas que nos debemos hacer. A ver, yo te, y esto ya va a ir para lo que es la evaluación posterior que podríamos señalar. ¿Estás de acuerdo con lo que presenta el autor en el poema? ¿Por qué? ¿Crees que la vida de César Vallejo inspiró su poema? ¿Qué figura literaria crees que fue la que más se destacó en el poema? Por cierto, son preguntas que nosotros debemos de analizar y con ello estaríamos terminando la exposición del día. Muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.